Con la velocidad que avanza el mundo, la tecnología cada vez evoluciona, así como las nuevas formas de enseñanza. Es por eso que en Cuatec La Costa implementamos aulas interactivas, con gafas de realidad virtual, pizarras digitales, simuladores, entre otras. Que ayuden a convertirte, a vivir la experiencia de ser un verdadero profesional en la medicina veterinaria.